Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social exigieron la devolución de los recursos de cesantía y vejez. Para ello se manifestaron en la ciudad de Veracruz. Alejandro Ramírez, representante legal de la conformación de la Unión Nacional de Comités IMSS, señaló que son cerca de 80 mil jubilados afectados en el país y poco más de 23 mil millones de pesos que se encuentran en la subcuenta de vivienda de las Afores, que es manejada por la Secretaría de Hacienda. La devolución de esa subcuenta de cesantía y vejez que está en las Afores, un dinero que ahorramos de manera quincenal cuando estuvimos activos. En el 2015 llega la orden que no nos entregan porque supuestamente de ahí nos pagan nuestra pensión. Quiero puntualizar que somos jubilados, no somos pensionados. A nivel local, son 2 mil jubilados afectados, aunque algunos ya fallecieron sin recibir el recurso. No nos los entregan porque ellos argumentan el Hacienda, que al llegar a los 60 años lo toman para pagar nuestras pensiones, pero nosotros no somos pensionados, somos jubilados. Son dos conceptos jurídicos muy diferentes. Nos fuimos jubilados por años de servicio y por un contrato colectivo privado. No cotizamos semanas para una pensión por edad ni nada por del estilo. Advirtieron que seguirán movilizándose hasta que les entreguen el dinero de cesantía y vejez. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.